...informando, la denominada Ley para el Desarrollo Económico y la Estabilidad Fiscal ya entró a trámite en la Asamblea Nacional. El Ejecutivo la envió como urgente en materia económica y crea contribuciones especiales de personas naturales y empresas para ayudar a la Caja Fiscal. Francisco Garcés con detalles de esa propuesta. La Asamblea ya tiene en sus manos la reforma tributaria enviada por el gobierno como proyecto económico urgente. Tiene 207 artículos, reforma 19 leyes y de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Economía plantea recaudar 1.406 millones de dólares en dos años. Para poder salir del hueco fiscal en el que nos encontramos y poder afrontar las necesidades del déficit público. Se espera recaudar un total de 781 millones de dólares con los cambios de estructura del impuesto a la renta. Por eso establece una nueva tabla que va desde el 5% del impuesto para quienes ganan desde 11.300 hasta 14.410 dólares al año. La tabla aumenta progresivamente y quienes ganen más de 2.635 dólares al mes empezarán a pagar el 20%, porcentaje que actualmente tributan quienes ganan desde 3.600 dólares mensuales. Otro de los cambios es que el impuesto máximo será del 37%, pero para quienes perciban más de 100.000 dólares al año. Actualmente el tributo máximo es del 35%. Quienes más renta reciban pues pagarán un poco más. Incluso está enfocado en el segmento de mayores de ingresos. La iniciativa también contempla la contribución especial por dos años. Esta se divide en dos. Las personas naturales que tengan patrimonios entre 1 y 2 millones de dólares pagarán el 1% de contribución y esta subirá al 1.5% para patrimonios sobre los 2 millones de dólares. En cambio, para las empresas, la contribución será del 0,8% de su patrimonio siempre que este sea superior a los 5 millones de dólares. Esperamos en la asamblea el debate a la altura que una situación como esta merece. Mientras los cambios en la estructura impositiva que contempla la reforma harían que el rendimiento por el IVA y el impuesto a los consumos especiales se reduzca en cerca de 60 millones de dólares.